Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les voy a cantar una canción dedicada a la bandera y espero que les guste. Está completa la ambición de mi pecho entusiasmado, porque para cantarte soy poeta y para defenderte soy soldado. Doble misión de bardo y de berrero, permite al hijo que en tu amor se inspira, a tus servicios consagrar su acero y a tus hazañas dedicar su lira. Si estás en paz, bandera idolatrada, canta mi lira de la paz, la fiesta. Si estás en guerra, mi fulgente espada, brilla en mi mano a combatir dispuesta. El himno vuela, el sable se entellea y con fulgor que ilumina la victoria. Y ambas fuerzas, las armas y la idea, las tengo yo para afirmar tu gloria. Y si al silbar volvieran las metrallas, en torno de tus bravos defensores, que me conceda el dios de las batallas, morir bajo tus pliegues bicolores. Te juro que al caer bandera mía, por muerte honrosa el pecho destrozado, aún te podré cantar mi poesía con mi último suspiro de soldado. Bueno, es una poesía de Gutiérrez. Gracias. Besitos.